Ahora ya se queda más fácil un poco hacer la presentación. Tenemos una temática de cómo son las políticas sociales en Brasil, que están en tres o cuatro preguntas, qué hace el trabajador social. Antes de explicar, solo pienso que es la pregunta por qué el servicio social y el trabajo social. Creo que en Brasil es un nombre muy contradictorio, porque el servicio es como un servicio, es como un prestador de servicios. En algún momento, nosotros nos llaman de asistentes sociales. En el nombre se carrega como, no es el principal profesional del equipo, pero es el asistente. Hierárquicamente, para quien lo conoce, suena como una cosa más baja en la hierarquía. Esto es un problema en Brasil, hasta para que el grupo profesional pueda encontrarse muy empoderado en que va a hacerlo. Pero esto se da por la constitución histórica de la profesión. Entonces, en 1936, en Brasil, la primera universidad, la Pontificia Universidad Católica, que es una universidad católica en Brasil, en 1936, la profesión estaba muy conectada con la Iglesia. Este es el nombre que se traduzió desde la profesión en Europa y también en Estados Unidos. Y después, que voy a hablar con ustedes, cuando en Brasil hubo un cambio... Ah, si yo hablo muy mal sin Fabricio, ¿está bien? Si no entienden nada, alguna cosa. Y también se van a quedar muy aburridos con alguna cosa que dice, o cambia eso, yo puedo hacerlo, ¿está bien? Y cuando hubo una mirada histórica en el servicio social en Brasil, en el trabajo social, y que hubo una aproximación con el marxismo, la categoría trabajos se queda con una categoría muy más amplia, conceptual. ¿Vale? Se quedó con miedo de que se cambiara de servicio para trabajo, se confundiera la profesión con una categoría analítica, conceptual marxista, ¿sí? Entonces, es lo principal. Pero hay un consenso en que el nombre de la profesión no es el mejor posible, pero nadie, no tiene ahora ningún esfuerzo para hacer esta discusión, porque no está como la falta más importante en Brasil, ¿sí? ¿Todo bien? Entonces, haciendo un plenámbulo. El principal gestión en Brasil ahora tiene que tener una dimensión de la crisis del capital y resistencia. Formación, esos son los temas que voy a trabajar en los próximos 20 minutos, pienso. Formación e investigación de trabajo social en Brasil. Es decir, ah, se tienen muchos errores acá, es porque Fabricio no consigue también escribir. Todavía viene. Tiene como, ¿cómo se llama? Las palabras sublinadas de Evojo. Se me va con un clic. ¿Está bien? Desigualdades y pobreza en el contexto de la crisis, desafíos a formación e investigación. Entonces, en Brasil ahora, pienso que ustedes acá también, pero tienen particularidades. Se llega desde, particularmente, 2016 en Brasil, pero se inicia en 2017. Se desencadena en 2017 una crisis financiera mundial, ¿sí? Extendida por el mundo y llevando a alguien este estancamiento financiero de la economía mundial. En Brasil en 2012, 2013, estaban diciendo que es como una maravita, como una onda pequeña, ¿sí? Pero se sintió mucho en Brasil en 2016, 2015, 2016. La raíz de esta crisis está en la implementación de políticas económicas que favorecen el capital financiero, principalmente, y por grande capital productivo de instituciones, mercados financieros, empresas multinacionales que capturan los estados nacionales y redimensionan las políticas públicas sobre inspiración neoliberal. Entonces, una temática muy recorrente en Brasil, recorrente, no sé cómo se sabe, es la cuestión del neoliberalismo. Pienso que ello va a impactar directamente en nuestras prácticas políticas y todo más. ¿Y por qué esta crisis pasó? Porque ahí nos vamos a apoyar a un economista marxista, Saloma, que va a decir que el carácter de la lógica financiera que existe sobre el régimen de acumulación, la categoría acumulación, la categoría importante para entender la crisis, que tiene a provocar crisis que se proyectan en el mundo generando recesión, ¿sí? Desde esta lógica de volatilidad al crecimiento resulta mayor concentración de renda, propiedad y aumento de la pobreza. El endeudamiento y déficit en la balanza comercial de los países. Entonces, ¿qué pasa? En Brasil se estuvo endeudando cada vez más y el dinero se va amorendo cada vez menos. Entonces, en Brasil se perdió el poder económico de investimiento y en un momento no tiene más dinero y tiene como una deuda externa muy grande. En Brasil actualmente la deuda interna y externa de Brasil se va con un 60% de todo el PIB. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Brasil es puerta de productos, con lo que importa se hace una cuenta, que Brasil tiene a más que puede gastar, ¿sí? De este dinero se tiene como un 60% a pagar las deudas, ¿sí? En momentos de crisis como esta, de concentración, hay una fuerza del mercado financiero que hace con que el gobierno tenga menos posibilidad de gastar dinero o, este es el discurso que se hace con las políticas públicas, entonces hay una presión muy grande para políticas financieras de austeridad, ¿sí? Y por esta tenemos cuatro cuestiones principales. Primera, el substrato de la crisis actual es resultante de superacumulaciones de la capacidad de producción especialmente elevadas en la superproducción, mas acumulación de capital fructicio sin precedentes, apoyada en la superexplotación de los trabajadores, esta es una significación del campo de la economía política, ¿está bien? Entonces, esta cuestión de la superacumulación y también de la superproducción, vemos como, por ejemplo, la crisis se va primero con los países capitalistas más fuertes, entonces, Estados Unidos, China, Alemania, fueron los primeros que conocieron que pasaban la crisis y por eso son los países que, vamos a decir así, son los más poderosos económicamente, ¿sí? En el segundo caso, la cuestión, las desigualdades son reforzadas por políticas tributarias regresivas. Esto pasa especialmente en Brasil, y acá, pienso que tienen como propuestas ahora en cambio, que pienso que tienen a ver con eso, de combo fiscal, ¿no es esto que se llaman acá? ¿Qué son políticas tributarias regresivas? Significa que van a poner más impuestos a quien puede pagar menos, ¿sí? Entonces, en Brasil esto es muy claro, ¿sí? Tienen como los impuestos al pueblo aumentando, pero no, nadie se dice de tajar las grandes fortunas, o de... los impuestos relativamente son más altos al pueblo que las personas de la elite, ¿sí? Proporcionalmente así, si tengo un salario, ¿se llama salario acá? De mil, de mil, de 10 mil colones, si soy un trabajador me voy a pagar como 4 mil colones de impuestos, ¿sí? Si tengo 10 millones de colones, me voy a pagar como 2 millones de colones de impuestos, ¿entiendes? Cuanto más ricos se quedan, menos impuestos tienen. La descalificación de la cuestión social como cuestión pública, cuestión política y cuestión nacional. Esto tiene que ver con una de las preguntas, ¿qué es la cuestión social? En Brasil decimos muy resumidamente que la cuestión social está en la contradicción de la categoría capital y trabajo. Este es una... lo que se puede decir de más simple, pero yo puedo decir que la forma capitalista en que vivimos, ¿sí? Genera, trae como consecuencias, ¿sí? Por la forma como se estructura la sociedad, inevitablemente la pobreza y la desigualdad, ¿sí? Entonces, estructuralmente la igualdad no es posible en capitalismo, como muchos dicen, es esto que creemos, ¿sí? Entonces, la cuestión social, o sea, los problemas sociales, las expresiones de la cuestión social que se manifiestan como personas viviendo en la calle, como personas muy pobres, o falta de políticas de salud, de habitación, de educación y todo eso, son tratadas no como una cuestión estructural del capitalismo, de manera como las fuerzas económicas están, pero son tratadas como una cuestión pública, o sea, la cosa pública, los gobiernos, el Estado, no consigue hacer la gestión del dinero. Entonces, ¿eso qué van a decir? O que es una cuestión política, no hay ganas políticas de hacer una cosa o hacer otra, ¿sí? O también que es una cuestión nacional. Entonces, tenemos que priorizar, investir en la industrialización y no en políticas porque tenemos que elegir lo que va a desarrollar mejor el país. Es decir, ese pie de cómo se fracciona, cómo se fragmenta esta discusión, que es más intrínseca a la propia dinámica del capitalismo. Entonces, la cuestión social está, se vamos a entenderla cuando fuimos a estudiar cómo se funciona el capitalismo, ¿está bien? Las consecuencias para las personas del capitalismo, que se llama, que tenemos aquí, de gestión social, que tienen muchas más cosas a ver con más valor, la categoría de Marx, pero no podemos tratar de eso ahora. Y la última cuestión que yo pongo aquí para enfrentar la crisis, la crisis, las políticas liberales expresan un proyecto de clase para restaurar y consolidar el poder del capital, privatizando lucro y socializando custos. Entonces, ¿qué pasa en Brasil ahora? Es que el aumento de la distancia entre los hijos y los pobres, radicalizando la identidad social, lo reactiva, ¿qué pasa en el nivel de la sociabilidad? ¿Sí? ¿Sí? Cuando está en un momento como este, en que hay mucha presión para que no tenemos políticas públicas, de que el Estado neoliberal o liberal se van a desarrollar mejor la sociedad y para eso tenemos que investir en eso, y significa vender las políticas públicas, privatizar y todo eso. Reactiva así la intolerancia política, la xenofobia, la xenofobia, ¿sí? Acá en Costajita, por lo poco que estoy aquí, tiene una cuestión fuerte con los nicaragüenses, acá, ¿sí? El racismo, la homofobia, machismos y desplazamientos forzados de masas de poblaciones, ahí, la cuestión nicaragüense, acá, ¿sí? Y en Brasil tiene una cosa ahora que se llama como escuela sin partido, que es una cosa horrible que pasa, es una, como si en las escuelas enseñasen a los niños a serem como revolucionarios de izquierda, pero, ¿qué pasa en la verdad? Es un mecanismo social de la derecha de imponer sus valores y sus principios en las clases, entonces en Brasil ahora hay como una, están perseguiendo, ¿cómo se dice eso? Perseguir, están perseguiendo los profesores de la secundaria y de la primaria, los niños están como agravando las clases, tienen como, cuando se habla de historia o cuando se habla de una historia crítica, ¿sí? Entonces, es como en Brasil están, este plan liberal, que voy a hablar sobre la otra derecha que entró en Brasil ahora, quiere que el pueblo, por ejemplo, no estudie historia, geografía, ciencias sociales o filosofía, Entonces, hay un plan para la educación que no es obligatorio a las escuelas de la historia, geografía, ciencias sociales, filosofía, ¿sí? Piensen las consecuencias para la conciencia de la población cuando se van a crecer los niños sin saber qué es, por ejemplo, el nazismo, ¿sí? Esto pasa en Brasil ahora, tuvimos una situación que hubo un postaje de Facebook de la embajada alemana en Brasil, que estaba como hablando sobre el nazismo como una fuerza de otra derecha, Y los brasileños se fueron a discutir, una cosa envergonzosa, de que el nazismo no era de otra derecha, por ejemplo, porque es un partido nacional socialista, porque el socialismo en el nombre significa que es de izquierda, entonces, hay una cuestión en la esfera de la conciencia de las personas muy fuerte, ¿sí? Y es interesante Para estas fuerzas que el pueblo No se eduque, no conozca No saiba de nada Pero como lo que está ahí Está así Si no tenemos historia, geografía Entonces piensa para donde vamos ¿Sí? Y ahí te pasa también Que se tiene un discurso Que Los deja hacer Estamos en una cuestión muy grave en Brasil Entonces vamos a explotar La Amazonia, vamos a hacer Poner ganado en la Amazonia Vamos a privatizar Los acuíferos Donde tiene los mananciales De agua Y podemos explotar eso Y conseguir financieramente mejorar la situación Económica del país Entonces, entiende, por un lado hay un discurso La crisis provoca Una situación de recesión económica Y al mismo tiempo Tiene espacio, fuerzas E intereses económicos Para forzar las políticas En ese sentido Por ejemplo Acá en Brasil no Los próximos cuatro años Van a ser muy difícil ¿Sí? Entonces ¿Qué esto pasa con este tipo de discurso Amenazador de miedo? No es como si no tuvimos otra salida A hacer lo que nos dicen Que es vender las cosas Porque la prevencia La seguridad social Es muy costosa Tiene que vender Tiene que dejar los bancos Hacerlos Porque los bancos Hacen mejor En todo eso Que esto Todo Fuerzas de violencia Sufren impactos Por efectos de la crisis La precarización del trabajo El desempleo Y fuerza política De los trabajadores Represión Y criminalización A los movimientos sociales Ahora está tramitando Un proyecto de ley En Brasil Que se van a quedar Los movimientos Como movimientos sin tierra En Brasil Que las más fuertes De los movimientos Como movimientos terroristas Ilegales Entonces Hay fuerzas Caminando en este sentido En Brasil ¿Sí? Y por todo esto Cuando nosotros Cambiamos La regulación del trabajo Precarizamos el trabajo ¿Qué hacemos con la población? La población Que tiene más dificultad Para trabajar Para conseguir trabajo Cuando trabaja Se gana mucho o poco Entonces La fuerza de los pueblos También Se queda más difícil Para organizarse Para tener Inocencia Estas medidas También favorecen Que el pueblo Se quede Con menos fuerza Social Política Tenemos una situación Política En Brasil No sé Si se saben Que en Brasil Está como electo Un presidente Que es de la ultraderecha ¿Todos saben de eso? Sí ¿Todos conocen Bolsonaro acá? Podrían ver Lo que habla En internet Hace como dos años Podría estar hablando Con ustedes Y decir Dos años Un año y poco En Brasil Hay un tipo Que se llama Bolsonaro Que es como Un nazista Y que Los mayores De 60 años 10% De ellos Se van Si él se va A presidente Van a votar En Bolsonaro Y nosotros Nos quedábamos No es posible 10% De los mayores De 60 años Se van a votar En Bolsonaro ¿Qué pasó En Brasil? Pero Con dos años Tenemos Elector A ser presidente De Brasil Por cuatro años Y si no imponer Una dictadura En Brasil Se va Democráticamente Ir a ocho años Y No democráticamente No sabemos Porque hay una Estación De mucha Instabilidad Ahora De estabilidad Por la derecha Por la mano fuerte Del militarismo En Brasil Esto que pasó En Brasil Es muy especial Y hasta ahora Nosotros De los movimientos De izquierda En Brasil Estamos como Aturdidos Y tontos Porque la pasó Porque fueron Golpes muy fuertes Yo particularmente Lo atribuo Al ascenso De la otra derecha Al poder A este contexto De conservadurismo A nivel mundial De crisis económica Tiene que ver Con eso también ¿Sí? Y tenemos En Brasil Muchos errores Del gobierno De centro izquierda Lo gobierno De Lula Especialmente El gobierno Dilma Josef Muchos errores Especialmente Por un cierto Pacto Que hicieron Con las elites De Brasil Con la elite Económica De Brasil Entonces en Brasil En Lula Tuvimos Un desarrollo Social muy grande Programas De gobierno Que impactaron La cantidad De personas Pobres Y miserables Si tenemos Tuvimos eso Pero Tuvimos esto A la mitad De lo que nos prometió En Brasil Tenía como Un programa Que se llamaba Fome Zero Hambre Zero Si En este programa Que era un programa Muy Complejo Muy interesante Tenía como Etapas De acción En la sociedad Para que Entrasemos Con políticas De programas Que Primeramente Se Se hacen Con la hambre En Brasil Entonces tenemos Que poner dinero Para las personas No ir a hambre No mojeren por hambre Si pero También tenemos Que Hacer programas Que De desarrollo Regional De que las personas Puedan Económicamente Hacer Una Política Económica Regional Y ellos También Entraren En el circuito Económico No solo Recibirem Dinero Para comida Pero también Desarrollar Regionalmente Si En Brasil En Luba Se habló mucho De eso Que era como No solo Dar el pescado Pero enseñarse A pescar Este programa Tenía como Etapas Que al final Teóricamente Los pueblitos Los pueblitos Miserables Se podrían Como empezar A tener Una fuerza Económica A ser Sujetos Económicos También Pero Tuvimos por ejemplo Como se llama Una huelga De 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 ¿Cómo se llama Acá? Lo prefeito La persona Más fuerte De la municipalidad De la De la Los alcaldes Que se lee Las elecciones Para El cantón ¿Cómo se dice La persona Que es más Poderosa En el cantón? Alcalde ¿Cómo? Alcalde Alcalde 40% Con Las personas De la Sociedad Civil Entonces Nosotros Íbamos a Decidir ¿Cómo Vamos a Investir Este dinero En nuestra Comunidad? Vamos a Investir En una Comunidad Por ejemplo Que se va A producir Frutillas O vamos A investir En En el Pescado Vamos a Investir En Pequenos Servicios ¿Entienden? La sociedad Podría Tener La posibilidad De Este dinero Los Alcalde Se quedaron Revueltos De fuera Hasta Brasilia Donde Está El Presidente Y Hicieron Una huelga De Alcalde Una cosa Imaginable ¿Si? Y El día Después De eso Se cerró Este Programa Y Solo Se quedó En Brasil Lo que Llamamos De Bolsa Familia ¿Si? No sé Si Se Oíran Hablar De Este Programa Es Un Programa Muy Fuerte En Brasil Tanto Que A La Derecha No Tiene Se Van A Cambiar Esto El Pueblo Brasileño Se Va Quedar Muy Muy Nervioso Entonces La Otra Derecha No Se Va A Cambiar Esto Que Es Básicamente Como Un Dinero Un Programa De Transferencia De Dinero Que Acá Es Como El Máximo Que La Familia Puede Ganar Es Como 40 Dólares Al Mes ¿Si? Programa Muy Pequeño Hace Mucha Diferencia Mucha Pobreza Y Todo Pero En Ciudad Por Ese Con John De Vivo En La Municipalidad De Santos Este Dinero No Sirve Ni Para Comprar La Comida Del Mes Si Entonces Lo Que Nos Prometieron La Esquera Nos Prometió Una 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 Reforma Económica Una Reforma Social Porque No Es Una Revolución Es Una Reforma Se Quedó Como Tenemos Como Treinta Pasos De Demos Solamente Uno Dos Y Nos Paramos Ahí Si Esta Una De La 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 Otra Por Ejemplo Los Errores Del Gobierno De Centro Esquieta Los Medios De Comunicación Como Pelearon En Brasil Se Dice Bateron Muy Mucho En Lula Y Dilma Si Todo Día Como Muchas Noticias Diciendo Que Eran Muy Malos Que Hacían Mierda Desculpa La Palabra Que Hacían Todo De Errado En Brasil Y El Gobierno Financiaba Eses Medios De Comunicación Una Contradición Muy Grande Teníamos Con Periódicos Más A La Esquieta Que No Consiguieron Sobrevivir En El Gobierno Siento Esquieta Se Dejaron De Existir En Cuanto Estes Periódicos En La Media De Televisión Muy Fuerte Muy Peleante Contra El Gobierno Y El Gobierno La Financiaba Entonces No Entendemos Eso ¿Por qué Inciden Eso? El Gobierno Lula Tenía como 80% De Aprobación De La Populación En Ocho Años Que Tuvo Se Cerró Con 80% Pero La Única Reforma Importante Que He Jubilar Entonces La Única Reforma Que He 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 No Aseguró Un Tercimos Derechos Si Entonces En Todo Que Hicieran Es Muy Fácil De Desfazer Porque No Fueron Cosas Que Están Efectivamente En La Ley En Brasil Entonces Bolsonaro Se Va A Chegar Y Con Un Decretito Se Va No Tenemos Más Eso Acabó Bolsa Familia No Tenemos Más Eso Acabó Las Becas En La Universidad No Queremos Más Es Muy Fácil No Está En El Cuerpo De La Legislación En Brasil Esto Un Muy Fuerte De ellos Paralelo A Eso También Tenemos Estrategias Militares De Inteligencia Contra Información En Elecciones Esto Si Fabricio De Costa Rica Está Con Esto Él Tería Sido Electro En Costa Rica Porque En Brasil Hubo Un Fenómeno Muy Fuerte En Whatsapp Que Se Se Llamaron Burbujas De Bolsonaro Muy Grandes Si Entonces Que Es Contra Información Es Básicamente Mentira Se Trabajó Con Mentira Todo Tiempo Mentira De Las Peores Mentiras Que Se Pueden Decir Por Ejemplo Que Lula Era Un Asesino Que Tenía Un Histórico De Asesinatos Todo Todo Lo Que Quiere Mentir Se Hace En Un Video Si Tenía Como Vídeos De Lula Hablando Lula Está Acá Porque No Me Gusta Ahí Se Cuerda Está Acá Me Gusta El Nazismo Tiene Que No Como Cosas Se Chamó Fake News No Se Se En Estas Burbujas Siempre Que Se Chegaban Noticias Diferentes De Esas Había Un Contra Ataque Muy Fuerte Estas Noticias Eran Expulso De Las Burbujas Entonces Tenía Burbujas Muy Fuertes Casi Impenetrables Y Solo Con Informaciones Mentirosas Si Él Tenía Como Tiene Bolsonaro Con Un Celular En La Móvil En La Móvil Y Se Hace Así Está Como El Whatsapp Una Cosa Impresionante De Que Circuló De Información Por Su Trabajo De Publicidad Y Esto La Justicia Electoral En Brasil Se No He Chonado Si Tiene Denuncias Muy Graves De Caja 2 Que Es Como En Brasil No Se Puede Investir Dinero Privado En Las Elecciones El Gobierno Financia Las Investimiento En La Elección De Bolsonaro Que Es Sabido Todos Lo Saben Está Probado Pero La Justicia No Hace Nada Influenza De Los Medios De Comunicación Que Han Dicho Para Ustedes Y Este Acá Que Me Deja Más Triste Particularmente Porque Mostra También Que No Conseguimos Trabajar En Este Líder Que El Trabajo De Basis De La Iglesia De Pentecostal La Fuerza Evangélica En El Trabajo De Brasil Se También De 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 Que Alguien Nos Va A Salvar Bolsonaro Se Lama Jair Mesías Bolsonaro Tiene Mesías En El Nombre Por Ejemplo Si Fue Como Los Líderes Religiosos En Brasil Más Conjuntos Que Que Hacen Lo Tipo De Política Religiosa Más Rastera Más Inconsecuente Trabajan Como Desespero Como Miedo De El Pueblo Y Utilizan Eso Para Crear Grandes Poblaciones Políticas A Sí Mismos Si Esto Particularmente Este Y Este Trabajo De La Iglesia Sustenta Escuelas En Partido Sustenta Hay una Revisión Ahora Sobre Las Leyes Sobre Los Homosexuales Todo Entonces Muy Peligoso Acá En Costa Rica Pienso Que Yo Me voy A pensar En Una Cosa Que Tenemos Que Hacer El Trabajo De Bases Con La Populación Está Más Cerca De La Populación Conversando Hablando Sobre Las Cosas Porque Eso Ha Hecho Mucha Falta En Cres Y Entonces El Trabajo Social Se Coloca Como Un Lugar En Profesión De Resistencia Frente A Todo Eso En Una Estrutura De Ascenso Del Conservatismo A Nivel Mundial Trabajadores Sociales En América Latina Y Caribe Están Posicionarse En El Campo De La Resistencia Tenemos Como Documentos Oficiales No Se Si Marcos Está Acompañando Eso Pero Trabajo Social En América Latina Y Caribe Se Posicionó En La Resistencia Este Avanzo En Liberado ¿Sí? Entonces Reserva Su Autonomía Ante A Los Partidos Políticos Entonces Es Una Que Es Muy Importante No Somos Partidos Políticos No Somos Movientos Sociales Somos Una Profesión Inscrita En El Trabajo ¿Sí? Pero A Nosotros Había El Enfrentamiento De La Alienación Del Trabajo Asalariado Que Tiene Que Ver Con Que Ya Hablamos En Los Otros Slides Acima ¿Sí? Necesidad De Acumular Fuerzas Políticas Y Forzar La Resistencia En La Defensa De La Democracia De Los Derechos Humanos Y Justicia Social Con El Horizonte De La Emancipación De Cada Uno De Los Individuos Sociales Entonces Básicamente A Mí Yo Resumiría En Esto Trabajo De Organización Política Apoyando En Los Procesos De Organización Popular Capacitación Y Educación Descifrando Sus Expresiones Socioculturales Que Marcan Nuestra Traitoria Histórica Yo Penso Que En Brasil Esto Es El Trabajo Más Importante Que El Trabajador Social Puede Hacer Es Como Un Indicador Un Horizonte Que Mesmo Con Las Particularidades De Las Políticas De Los Trabajos En Brasil Se Dice En La Punta Cuando Está Adelante Del Público De Las Personas Sufriendo De Las Populaciones Haciendo Lo Que Tenga Que Hacer Para Su Trabajo Instrumental De Lo Diario Tienen Que Tener Esto En Su Cabeza En Algún Nivel Que Nuestro Tiene Que Ver Con Esta Haciendo Haciendo Populación Porque En Algún Lugar Solo Eso Se Va Hacer Como Fuerza Para Para Hacer Frente A Este Movimiento Conservador Estas Políticas De Receso Que Regresan Una Cosa Que No Es Muy Buena Para Nosotros Ni Para Populación Entonces En Brasil Y Acá Pensé En Costa Rica También Tenemos Estas Asociaciones Asociación Latino Latinoamericana De Enseñanza E Investigación En Trabajo Social Que Los Profesores Están Como Una De Las Personas Que Trabaja Eventualmente Con Si La Federación Internacional De Trabajadores Sociales La FICS Y El Comité Latinoamericano Y Caribeño De Organizaciones Profesionales En Trabajo Social El Trabajo Social En Brasil Voy a La Pena Para Terminar Mi Fala Muy Rápido También Para Pensar En Trabajo Social La Profesión En Un País Tienen Que Pensar En La Relación Estado Sociedad Civil Como Está Pensar La Pesquisa Información Proyectos Profesionales De En Brasil Tienen 183.740 Profesionales En Mayo De 2008 Mucha Gente No La Latinoamérica Segundo La International Federation Of Social Workers Tiene Como 200.000 Profesionales En Brasil Tenemos 183.000 Mucha Cosa No Y En Europa Tenemos Como 170.000 Personas Trabajadores Sociales En 39 Países Entonces Es Un Contingente Muy Grande Y Ahora Que Pasa En Brasil Por La Formación Profesional La Enseñanza Tenemos 561 Cursos De Educación Superior En Trabajo Social 210.000 Vagas Solo Que 512 Son Presenciales Y Tiene Como La Menor Parte De Las Vagas 76.830 Y 40 Cursos Solamente 40 Cursos A Distancia Y Estes Cursos A Distancia Tienen Como 76.830 Vagas Disponibles Son Poquito ¿Qué Significa Vagas? Ah Estudiantes Estudiantes Vagas Como Antes De Los Estudiantes ¿Cuántas Capacidades Places ¿Cuántas Capacidades Places ¿Cuántas Places ¿Cuándo se va a hacer la prueba para el trabajo social en UCR? Se va a preguntar ¿Cuántas plazas tiene eso? A esto Plazas ¿Sí? Plazas Perdona ¿Ah? Entonces Aquí puede ver Que tenemos Un incentivo Y con la otra derecha Esto se va a quedar muy fuerte en Brasil Ya Tienen dicho que La secundaria se quiere a distancia Mira Yo sé que esta es una temática Muy controversa en Latinoamérica Hay mucha gente que Tiene defendido la Educación a distancia Como un mecanismo de Levar la educación a los pueblos más lejos Más distantes Desde todo Tiene eso Pero Aquí tenemos que Levar en cuenta en Brasil Que estos 512 cursos presenciales Muchos de ellos son cursos muy buenos En universidades públicas Presenciales Cuatro años y medio Cinco años De formación ¿Sí? Y aquí tenemos como Una precarización absurda Tenemos como Un número muy reducido de profesores La parte de pasantía Muy Casi nada Es como un curso Que en inglés Se dice para Inglés ver No sé si acá Tiene este dicho ¿Tiene? No Para Una cosa para Una cosa para inglés ver Para hacer de cuenta Dice que hace Pero En la verdad Se puede quedar muy tranquilito En su formación ahí Y se va a quedar con el título Entonces Este es un problema muy grande Porque Las personas Sin una pasantía Adecuada Por ejemplo ¿Cómo se va a trabajar Con el pueblo? Si no entra en contacto Con el pueblo Con la gente Entonces Es una cosa muy Muy complicada Y tenemos como Un ejército De trabajadores sociales Indo al mercado Con poca formación Y muchas veces Con sus Conceptos religiosos Muy fuertes Entonces Entonces Las personas De la iglesia Universal Están frecuentando De la iglesia En el Pentecostal Están frecuentando Cursos de trabajo social A distancia Están se formando Trabajadores sociales Sin crítica Estas personas Se van a reducir La actuación del Estado En la cuestión social Pero van a decir Que el Estado No consigue Trabajar en la política Social En la política pública No consigue Porque el Estado Es muy lento Muy burocrático Se hace muy difícil Construir cosas nuevas Pero la iniciativa Privada se puede Porque son capaces Porque son dinámicos Porque pueden hacer todo Entonces Hay una Una fuerte Pasaje De servicios Del Estado A lo que llaman En Brasil Las organizaciones De la sociedad civil De interés público Que son las O-N-T Pero Tienen en Brasil Una fuerza Que se llama O-ES Organizaciones sociales Que se van a hacer La gestión De muchas de las Políticas públicas De la salud Por ejemplo En São Paulo Por ejemplo La política de salud Es toda privatizada Entonces Estas organizaciones sociales Van a prestar Servicio Al Estado Entonces El Estado Se da un dinero Y estas instituciones Estas organizaciones Se van a hacer La gestión De la política pública Van a contratar Van a contratar Los profesionales Van a trabajar En una lógica Que está muy próxima De Tiene que Los padrones De la empresa Entonces Cuantas personas Atendió Cuantos grupos He hecho Cuál es la efectividad De lo que hizo Pero No se pega Qualitativamente Las consecuencias Del trabajo Se pone En una lógica Solo mercantil Yo he hecho 30 atendimientos Hoy Entonces Soy un buen profesional No sé Yo tengo dudas He hecho 30 atendimientos En un día Se consiguió Efectivamente Conversar Hablar Con una persona Con una persona Con una persona Con una perspectiva De los derechos Con una perspectiva De la emancipación Con una perspectiva De la libertad Probablemente Se conversó Habló Muy rápido Muy Tengo que hacer Muy superficial ¿Sí? Entonces Hay una disputa Entre qué es mejor Las políticas del Estado Las políticas privadas ¿Sí? Y ahora Estas políticas privadas Tienen fuerza Tienen fuerza Entonces Hay una mercantilización De las acciones sociales ¿Sí? A 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 muy pequeña. Si voy a comprar una basura para mi unidad, tengo que tener una licitación que se llama en Brasil, tiene que hacer como para tres tiendas diferentes, de pedir que me den cuánto vale y después hago un proceso y después consigo una basura. Entonces para comprar una basura puedo demorar como tres meses. Y la iniciativa privada se va con un dinero y le compra en un minuto. Entonces esto causa como un impacto muy grande y da la sensación de que la iniciativa privada es mejor que el Estado para gerir las políticas públicas. Pero a medio y longo prazo esto no se da porque como cualquier organización que tenga al final el lucro se van a tentar reducir los gastos con trabajadores, se van a tentar maximizar sus lucros. Esta lógica tenemos que no es a favor de la población, se hacen como atendimientos superficiales o que en Brasil pasa mucho como pequeñas mafias, pequeñas, se van a, solo yo y Marcela conseguimos, tenemos siempre el derecho de conseguir el dinero para la salud en San Paulo. Entonces hay como esa lógica de, no sé cómo decir en español, pero la cosa cerca de que es el cartel, no sé si conoce la palabra cartel, pero es muy, esa cuestión de los intereses se queda muy más complicado. Y entonces que tenemos aquí nuevas formas de sociabilidad, el individualismo más fuerte, la competitividad más fuerte, todo por la lógica de la rentabilidad, de la eficiencia, de una mentalidad utilitaria. Entonces siempre a corto prazo lo que debemos hacer y no pensamos en el nivel de planeamiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en Brasil? Hoy hay una cuestión de la moralización de la gestión social. Entonces, yo no consigo, yo soy un trabajador de una organización social y hago atendimiento de salud mental, por ejemplo, que es mi área de actuación. Pero yo no consigo entender la lógica de la salud mental como una lógica amplia. Entiendo como no pienso que no tengo recursos para resolver esta situación. Me voy a poner la culpa en la familia, en la persona. Entonces, se van a culpabilizar las personas por las situaciones que viven, porque es más fácil do que pensar en una cuestión más amplia. ¿Sí? El asistencialismo, ¿sí? El estado penal, entonces, la lógica del asistencialismo, ¿sí? Entonces, yo doy un recurso social y esta persona me va a apoyar después, después, en Brasil, esto mucho. El cárcel, la cuestión del cárcel en Brasil es muy compleja, ¿no? No me voy a hablar mucho, pero se va a cárcel generalmente a las personas pobres, pretas, ¿sí? Y pobres. Pobres y pretas se va a... Yo, Fabricio, que soy blanco con los ojos azules, va a ser muy difícil, que me maten o que me ponen a cárcel, pero para un joven en Brasil, porque un joven negro tiene la posibilidad de morir 60% mayor do que a mí y Fabricio. Esto es una situación muy, muy fuerte en Brasil, ¿sí? Que es como la criminalización de la pobreza, porque son las personas más pobres en Brasil. Esto es muy fuerte. Y responsabilización de la familia, ¿sí? Entonces, tu hijo fue al cárcel porque su mamá no le enseñó qué debía hacer, cómo se portara en sociedad, de todo, pero no se hace una discusión mayor sobre qué es la violencia, ¿sí? Cómo es vivir con condiciones sociales muy pequeñas, muy pocas, ¿sí? Es como disparador de la violencia, de... En fin. Hay una superficialidad en las discusiones. ¿Sí? Y para terminar, muy rápido, el contenido de la formación en Brasil, fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos de la vida social, formación socio-histórica de la sociedad brasileña y fundamentos del trabajo profesional, son los tres ejes, así que se dice, de la formación en Brasil. Todas las disciplinas están a la vuelta de estos tres ejes, de estos tres núcleos temáticos, y también tienen la centralidad en la práctica profesional, por la lógica teórica del trabajo, entonces, es una categoría importante para Brasil, y tiene como la pasantía supervisionada, como obligatoria, no sé si se pasa esto acá, ¿pasa? ¿sabe qué es pasantía? Pasantía. Pasantía. Como prácticas. Sí, sí. Tres años de prácticas. Dos años. Tres. Tres años de prácticas. Sí. En Brasil se tiene que ir a trabajar en una política social o en una institución, se va a quedarse como el trabajador social de esta institución, muy cerca de él, de esta persona, y en la universidad tiene como un supervisor académico, entonces hay una supervisión del trabajo en prácticas. ¿Es esto? Y el trabajo de conclusión de curso, que es un trabajo final, no sé si se tiene acá también. Sí. Sí, sí, es eso. Entonces, sí, se va por ahí. Y, solo muy rápidamente, en Brasil tuvo como ahí la pregunta si todos van con Yamamoto, para responder a esta pregunta. En Brasil tuvo un congreso que se llamó Congreso de la Virada, en 1979. Antes de eso, la perspectiva hegemónica en Brasil era una perspectiva de la vida que se llama con el Congreso de la Virada, en 1979. La perspectiva funcionalista. No sé si estudian esto acá. Debe ser muy próximo también de lo que pasa acá. En este congreso, como destituieron la mesa de abertura que tenía el gobernador, de personas, no van a subir ahí, que vamos a hacer un nuevo trabajo social en Brasil. Y, a partir de ahí, las principales instancias de trabajo social en Brasil fueron siempre hegemónicamente con personas que vinieron de una tradición marxista. Entonces, hasta hoy en Brasil, en este momento hubo un cambio en la dimensión ética, en la comprensión de que tenía que el trabajo social, trabajar, 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 la gestión de la comprensión histórica de clases, de sus intereses. Entonces, este es un cambio muy importante. Hasta aquel momento, todos los esfuerzos eran centrados, como lo que estábamos hablando ahora poco, en la moralidad de la familia, tenía que trabajar con esos niños porque no están a ir bien en la escuela. Entonces, es un trabajo muy enfocado en la moralización de las familias, un trabajo muy individualista. Hoy mismo, un trabajo muy integrativo. Tenemos que integrar a esos individuos a la sociedad. Acá, a la comprensión de la historia, la integración es una forma adaptativa. Tenemos que pensar en la emancipación de la población. Obvio que no vamos a hacer esto individualmente, yo, en mi trabajo, pero hay que tener como esto en una categoría de reflexión. Tiene que tener en su cabeza que pasa eso. Entonces, para también resumir un poquito, los trabajadores sociales desenvolven una acción educativa en la prestación de servicios sociales, viabilizando, viabilizando el acceso a los derechos y a medios de ejercerlos, contribuyendo con la necesidad e interés de los sujetos de derechos con los cuales trabajan, que adquieren visibilidad en la escena política y puedan ser reconocidos. Esto, yo pienso que para mí, es lo que más resume la mensaje de la formación en Brasil. Entonces, hay una imagen que queremos colar, la imagen de los derechos, como la imagen del trabajador social en Brasil, pero con la destituición de los derechos, no sé qué va a hacer ahora. Y también en Brasil tuvimos una lucha muy fuerte por 30 horas de trabajo semanales. Conseguimos en parte, entonces una parte de los trabajadores de Brasil trabaja solo 30 horas, como son contratados, hay derecho que trabaja 30 horas. Acá se puede trabajar más, ¿no? 40, 40. Sí. Yo, por ejemplo, trabajo en 30 horas, tiene una posibilidad, una lucha muy grande en Brasil, pero ahora también no sabemos qué van a hacer. Y los principales desafíos, es el proceso de criminalización de las clases subalternas, la noción ahora que tienen de clases perigosas, y ahí la represión y extinción, cuando hablo de extinción, y hablo, por ejemplo, de la población joven negra, es extinción lo que hacen los policiales, se van a aspirar antes de saber quién son, qué están haciendo. En Brasil tenemos una imagen muy fuerte, muy fuerte, que es como un niño que la policía lo mató, y estaba con la camiseta de la escuela, estaba hablando de la escuela, tenía como 10 años, y ahora la policía, yo estaba con la camiseta de mi escuela, ¿por qué me atiraste? Y murió. En Brasil hay una criminalización de la población pobre muy grande, en Brasil hay visto como caso de policía, también la cuestión de la educación a distancia, es una cuestión para nosotros, y ahora la flexibilidad en los procesos de trabajo, la desinformación de las profesiones, entonces eso tiene a ver con el propio trabajo social, y también ahora cambiamos, hubo una reforma trabalhista en Temer, y que ahora, así, lo peor que pasa, se puede, por ejemplo, ir a un KFC, y se quedará esperando todo el día para ver si alguien se, venga acá y puede trabajar dos horas, acá, ahora en Brasil esto es posible, y la persona se va a trabajar dos horas, y se va a ir embora, y se va a contar con una persona empleada, en Brasil se llama trabajo intermitente, entonces, yo puedo llegar a KFC, gasté el dinero del bus, estoy allá, me pasa todo el día, el jefe, no necesitamos a usted, y se va a volver a su casa, entonces hay una flexibilización de las relaciones de trabajo, que yo pienso muy cerca de lo que serían las relaciones de esclavo-catra, esclavo, ¿cómo se dice? esclavistas, esclavo-catas, en siglo XXI, que es más posible, entonces, esta noción de, cuando digo en trabajo, noción de trabajador polivalente, estoy hablando de los trabajadores sociales, entonces, es una persona que puede hacer de todo, entonces, se van a llamar los trabajadores sociales para actuar en una burocracia, o para hacer papeles, o para hacer cosas que no son de su atribución, ¿sí? y se van a pagar muy poco, hay que hacer mucho de eso, se pone, por ejemplo, trabajadores sociales para hacer la allenda de los médicos en la salud, se queda como un trabajo de allendar conducción para una persona, o no, se queda como un trabajo muy tarifista, que no piensa mucho, ya solo practica para cosas muy superficiales, muy, no superficiales, son importantes traer a una persona de su casa para hacer un examen, si, es importante muchas veces, porque puede salvar a esa persona, pero, cuando esto es lo único que hace, alguna cosa no está bien, ¿cierto? y, pero, no sé, estas frases, para mí, tenía que elegir alguna cosa, para mí, está tan lejos, porque en Brasil, la cosa está tan fea, con la ultraderecha, que ni consigo más hablar de utopía, Eduardo Galeno, dice que la utopía está en el horizonte, siempre, camina dos pasos, ella, se aleja dos pasos, y en el horizonte, se coge diez pasos más allá, ¿sí? entonces, ¿para qué sirve la utopía? la utopía sirve para caminar, ¿eh? entonces, en Brasil, eh, hay, hoy, tenemos que tener fuerzas a caminar, porque, y para resistir, porque lo que viene ahí, es, en efecto, pinza, ¿no? Macri, Bolsonaro, y Trump, y ustedes acá, con Fabricio, las fuerzas que son de Fabricio, entonces, hay un movimiento muy fuerte, conservador de la otra derecha, y que tenemos que hacer frente, y que tenemos que volver a soñar, estar junto con las personas, hacer nuestro trabajo, el trabajo de bases, estar más, más cerca, de las personas, de la población, y no dejar que esto, porque, en todos los casos, que van a generar la muerte, sufrimiento al pueblo, eh, esto las personas no están conseguiendo ver, piensan que, eh, esta alternativa puede mejorar sus vidas, y nosotros sabemos que, en realidad, no es esto que va a pasar, ¿también? eh, gente, muchas gracias, perdón por, por el tiempo que tomé, Marcela, no, muchas gracias a vos, sí, porque Marcela tiene que hablar también un poquito, ¿también? yo voy entonces, en cuanto Marcela habla, sistematizar nuestra poesía, y después, al final, de la clase, nosotros vemos, ¿alguien tiene alguna pregunta, rapidita? ¿no? Un aplauso para Paula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!